¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cruzeiro, Defensor Junior y San Pablo. El único partido que no jugó, Roberto, fue el que jugó allí contra Palmeiras. El equipo de Vélez. Turco y goleador, Asad. Entre él y Flores convirtieron el 70% de los goles de Vélez en la Copa. Seis del turco y cuatro de Flores. El goleador de Vélez en la Copa comenzaba su campaña en el Mineralo contra el Cruzeiro. Seguía de frente al Palmeiras en Liniér, después en Inivada Boca en la Bombonera. Otra vez con el Cruzeiro. Después de fallar Trota, de nuevo vacunó el turco de rebote frente al Mineben. Y el más importante de todos, el gol que tiene que ver con la clasificación para la final frente al San Pablo. Después perdió Vélez 2-1. Y ahí está, grande pa, como dice Tique en el relato, grande paraguayo. Al igual que Trota, jugó 13 de los 14 partidos. Solo faltó frente al Palmeiras en Brasil. Jugaron los suplentes. Ejecutó tres penales y convirtió a los tres, pateando todos al mismo lugar. En su carrera nunca falló desde los 12 pasos. Se pega muy bien a la pelota. Le convirtieron 8 de los 12 goles que Vélez recibió. Recordemos que 4 se lo hicieron a Do Cabo. Le patearon 16 penales. Le convirtieron 11, atajó 4.